Un galpón con una enorme cantidad de medicamentos en condición de vencimiento fallado en el hospital Perrando durante los últimos días. Muchos de estos medicamentos se encontraban vecidos y otros simplemente no se utilizaban. Autoridades del gobierno llegaron al lugar tras una denuncia anónima. Los trabajadores de la zona declararon que el galpón funcionaba día y noche e incluso acusaron vinculaciones narco e ilícitas. Los medicamentos almacenados tienen un valor millonario y no cuentan con los registros correspondientes. El ministro de salud declaró que se realizara un conteo completo y por ello hoy a la mañana se realizó un allanamiento para tratar de descifrar qué está pasando realmente en el galpón. Al respecto, el gobernador Esbero dijo lo siguiente. La justicia va a actuar en consecuencia y los responsables van a tener que dar cuenta de esto porque la gente la está pasando muy mal y había medicamentos que lo tenían vencidos, había medicamentos que lo tenían encerrados en lugares que no eran aptos. Y vos, ¿qué crees que sucede? ¿Estará todo debidamente reglamentado o habrá algo más? Informate con Diario Chat.